Nicaragua enfrenta un total abandono. No hay gobierno en las diferentes demandas. Está viviendo el peor momento con el alza de la energía, afirma la exfuncionaria Ruzelma Herrera. De los abusos con los cuales se sube el combustible cada ciertas semanas y la tarifa de energía permanece elevándose pese a que hay una caída en los precios de las materias primas, sea derivados del petróleo, el búnker, el full oil, lo que sea. Y convertirnos a todos los nicaragüenses en rehenes de un monopolio que nos está quitando cualquier derecho a los jubilados, a las personas que consumen baja energía y en general a los consumidores. Obviamente este desastre institucional en el cual estábamos viviendo nos deja casi con las manos amarradas. A corto plazo pareciera que lo único que podemos seguir es denunciando, reclamando, sometiendo las facturas a reclamo, enviando a la persona que menos riesgo represente de parte de la familia a hacer sus trámites de reclamo, tanto en la energía como en el agua. Herrera agrega que este esquema se debería de cambiar. Aquí deberían de haber varias empresas desarrollando este servicio, competir por ver quién nos da una mejor atención y una facturación apegada a lo que realmente corresponde y una tarifa que tenga que ver con los precios de los insumos, etcétera, y con esa política de subsidios que debe mantenerse para los sectores más excluidos de los ingresos económicos de este país. Hay una cantidad de cosas que ya los nicaragüenses estamos haciendo para ahorrar energía. ¿Cuánto más podemos hacer? No sé, porque con este calor hay que estar con abanico. Al estar en cuarentena y al recibir clases en línea estás usando más energía. Y por otro lado hay una cantidad de ahorros que ya las familias los han venido implementando. Pero si nos siguen estrangulando las pensiones o el ingreso limitado que se tiene, vamos a terminar dejando de pagar los servicios, que es una situación que nos puede crear otro tipo de problema. Entonces yo creo que los nicaragüenses debemos de saber en el horizonte cuál es la solución que le tenemos que buscar estructural, no solamente de los reclamos. En este momento no tenemos muchas opciones. Y también hacer un llamado a que los colegios que están, por ejemplo, dando clases en línea puedan hacerle una rebaja en la tarifa a los padres de familia porque están asumiendo gran parte de los costos de la energía en los hogares y ver qué otras formas tenemos de ahorrar. Noticias 12, Darlene Tellez.